Hola, hola a todos ustedes, soy Padre Adam, qué gusto de estar con todos ustedes. Hola a todos ustedes, ojalá que me estén escuchando, ya con el nuevo sistema nosotros, ojalá que la transmisión ya está mucho más mejor que de las otras veces. Entonces, hemos nosotros gastado un dineral para comprar todas las cámaras y todo el material y hasta teníamos nosotros que pasar por el muro de la iglesia para traer los cables del internet. Entonces, ahí anden ustedes comentando por favor, cómo se escucha, cómo me están viendo, ya ven que me fui a que me corten el pelo. Y como aquí donde estamos nosotros, no hay peluquerías abiertas, todo eso está todavía cerrado, no tenía yo donde cortarme el pelo. Entonces, tuve que ir a la peluquería de los perros, de las mascotas para que me cortaran y no sé si me trasquilaron o no, pero no sé si me veo trasquilado o si me veo bien en esa peluquería de los perros y de los gatos. Es algo increíble para mí que abrieron las peluquerías de los mascotas, de los pets, pero no abrieron nada de eso para los seres humanos. Pero así es el mundo en el cual vivimos nosotros. Saben ustedes que jamás me voy a olvidar yo lo que me contó un amigo mío que es sacerdote. Estaba él manejando en una carretera y sas que él dijo que sí sintió algo raro cuando estaba manejando, como que sí atropezó algo, pero dijo, sentía algo, pero seguía yo manejando. Como ya estaba un poquito ahí oscurío, no vio nada. Entonces sigue manejando, sigue manejando y de repente en su vidrio de atrás ve él que aparecen las luces. Entonces para él el coche, para el carro y sas que la policía le dice, salte para afuera, le dice, salte para afuera. Entonces él sale para afuera, le hacen a él que tenga que poner sus manos en el coche, allá en la cajuela. Y ahí le llegan, le aparten las patas, lo esposan a él. Y él dice, ¿qué ondas? ¿Qué hice? ¿Qué hubo? Y ahí le dicen, es que tú atropellaste a un niño. Tú atropellaste a un niño. Esta historia sí es una historia real. Eso sí pasó, le dice la policía. Tú atropellaste a un niño. Y sas que llega otro carro de la policía. Y sale una mujer a la que tenían metida en el otro auto de policía. Sale ella gritando a fuerzas, gritando. You killed my baby. You killed my baby. Le gritaba, you killed my baby. Y lo que salió después era que el baby era su gato. ¿Se imaginan ustedes? Y él cuando me contó eso, yo ni le podía creer eso. Pero ya viendo el mundo loco, el mundo endemoniado en el que vivimos nosotros, ya nada me sorprende. ¿Se imaginan ustedes ser arrestado por algo así? Es este mundo en el que vivimos nosotros. Por eso tanto nosotros ocupamos a Dios. Para salirnos del mundo y vivir en el mundo de Dios. Dios vive en su propio tiempo. La Biblia lo llama el tiempo de Kairos. El tiempo de Dios es fuera del tiempo de nosotros. Donde no se cuenta los días, los tiempos, no hay reloj. Por eso yo no me llevo un reloj. Por eso también me paso muchas veces en los estudios bíblicos o en las misas. Porque para mí cuando yo estoy en la misa, no es el tiempo de este mundo, sino es el tiempo de Dios. Y muchas veces las personas sí me han querido regalar reloj. Pero muchas gracias porque yo prefiero vivir en el mundo de Dios. En el mundo de Dios no hay años, no hay días. Dice la Biblia que el tiempo de Dios es como un día que hoy está y mañana se va. Mil años para Dios son como un día para nosotros. Y un día es como mil años. El tiempo de Dios se llama Kairos. Y en ese tiempo estamos llamados a vivir nosotros. Mientras que el mundo está en el tiempo de Kronos. Kronos es de donde nosotros sacamos la palabra cronológico. Porque nosotros tenemos calendarios. Nosotros tenemos horas. Nosotros, sí chicos, nosotros sí tenemos horas. Nosotros tenemos minutos. Nosotros contamos todo. Y estamos llamados a vivir en el tiempo de Dios. Por eso Cristo dijo, ustedes viven en este mundo. Pero no tienen que ser de este mundo. Todo eso requiere un cambio de mentalidad. De eso viene la palabra para decir conversión. Metanoia. Quiere decir la mente. ¿Están escuchando mente ahí? Porque mucho en español también viene de muchas de estas palabras. El cambio de mi mentalidad. El cambio de cómo yo veo la vida. Eso es lo que se requiere para alguien. Y es ahí donde nosotros ya comenzamos de vivir de una manera diferente. No como vive el mundo. Sino como vive Dios. Esa es la vida que queremos nosotros. La vida de Dios. No la vida mundana. Y cuando yo vivo la vida de Dios. Ya soy diferente. Me porto de una manera diferente. Veo la vida como un regalo de Dios. Pongo todo en orden. Que lo primordial es Dios. Luego mi familia. Y luego lo demás. ¿Cuál era el pecado principal de Judas? El amor al dinero. Estaba encargado él del dinero. Y lo vendió a Cristo. Como muchos de nosotros lo podemos hacer en esta vida. Vendernos. Su amor al dinero era más grande. Su hambre del dinero era más grande. Que su hambre de Dios. Su amor al dinero era más grande que el amor a Cristo Jesús. Es por eso muchas veces nosotros nos vendemos al trabajo. A la cuenta bancaria. El joven rico en la Biblia no podía dejar su vida del dinero. Porque dice la Biblia tenía muchos bienes él. De hecho él perdió su oportunidad. Es el único en toda la Biblia que fue llamado por Cristo. Y tenía una vida triste él. Una vida bien jodida que tenía ese joven rico. Y él perdió su oportunidad. Por su hambre al dinero. De ser el décimo tercero apóstol. El décimo tercero. Ya no estuvimos hablando de los doce apóstoles. Sino de los trece apóstoles. Porque él perdió su chance de ser el tercer apóstol de Cristo. Todo por su hambre al dinero y al mundo. Prefería, aunque estaba triste, el mundo. Y es lo que muchas veces nosotros preferimos en esta vida. Estás perdiendo tú la gran oportunidad de ser el seguidor de Cristo por tu hambre a lo mundano. Pero, pregúntate esa pregunta. Pregúntense esa pregunta a ustedes. Y respóndense con una respuesta. ¿Qué estoy haciendo yo? Saben ustedes, hablando de la policía. Yo me acuerdo una vez que yo andaba bien loco. Y en ese tiempo, cuando a mí me ordenaron sacerdote. Yo estaba en un pueblo en Sonoma. Y no conocía bien yo la ciudad. Y tenía yo un teléfono. Pero estaba medio rascuache el teléfono. No como el nuevo iPhone que tengo yo. Ahorita sí, ya tengo mi iPhone. Pero bueno, en ese tiempo tenía yo. Y de hecho, tenía yo el Metro Paisa también. En ese tiempo, ahorita ya estoy más mejor. Ya tengo Verizon. Pero en ese tiempo tenía el Metro Paisa. Y ustedes saben cómo es el Metro Paisa. Así, bien fregada la señal del Metro Paisa. Entonces, yo estaba siguiendo yo la dirección. Porque estaba yendo yo a bendecir una casa. Y estaba la gente esperando con una comidotota. Todos esperando a que yo bendijera la casa. Y yo andando bien loco. Porque no me estaba guiando bien. Estaba yo bien perdido. Escuchando la voz del teléfono. Ustedes saben lo que te dice. Gire a la derecha. Gire a la izquierda. Recalculando, recalculando, recalculando. Y vio, you know, yo bien alocado. Bien chisqueado. Buscando la casa. Y bien desesperado. ¿Y qué pasó cuando estaba haciendo yo? Cuando estaba yo buscando así de alocado. Pues, no. Mi pata se fue bien pesada. No en el acelerador del coche. Entonces, yo estaba dando bien mucho. Y sas que de repente también veo yo atrás. No. Y sas que me paró. El policía. Y estaba yo vestido con el cuello clerical. Porque obviamente yo iba a bendecir la casa. Tenía yo mi agua bendita. Tenía yo la escobeta de mi abuelita. Con la que yo bendijera las casas. Porque obviamente las personas quieren que hasta les bendizcas la taza y todo. El baño. Más que nada. Toda la gente quiere que les bendizca uno. Para que todo les salga bien en la vida. Bendizca, padre. Aquí bendizca, bendizca. Y en la cocina también. Todos quieren. Para que no se te quemen las tortillas. Como se me están quemando a mí cuando las hago. Muchas veces, ¿no? Entonces el policía se acerca al coche. Y dice. Y me ve, ¿no? Vestido del cuello clerical. Y dice. Padre. Father. No me dijo. Padrecito. Where are you going in such a hurry? ¿A dónde vas tú con tanta prisa? Me dice padrecito. Padrecito. ¿A dónde vas tú con tanta prisa? Y yo le estoy diciendo. Ay, señor oficial. Ay, señor oficial. Discúlpeme mucho. No, yo obviamente esperando que por favor. No, que viendo que soy un sacerdote. Que no me diera el ticket. No, obviamente. Pensaba yo. Y le dije. Es que estoy bien perdido. Me dice. Le digo yo a él. Estoy bien perdido. Me he perdido. Y no encuentro yo el lugar. Porque estoy escuchando el mugre teléfono. Metro Paisa. Y la voz que estoy escuchando. No me guiaba bien. Y en eso que me dice él. ¿Y qué te hizo pensar? Que yendo más rápido. Ibas a encontrar el camino. ¿Qué te hizo pensar? Me dijo el policía. Que yendo más rápido. Ibas a encontrar el camino. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros? Que yendo más rápido en la vida. Vamos a encontrar nuestro camino. Yo les estoy preguntando esto esta noche. ¿Qué les hace pensar? Que dando más recio. Van a encontrar su camino. Hay que calmarnos en esta vida. Relajarnos. Reflexionar. Nada con prisa. Si hay algo que te está enseñando. Este coronavirus es lo corto que es la vida. Hoy en día no murió uno de mis tíos en Polonia. 47 años tenía. Estoy pidiendo por él. Se llamaba Zbigniew. Zbigniew Szczepanczyk. Para que pidan todos ustedes por él. Zbigniew Szczepanczyk. Lo tengo yo en mi corazón pidiendo por él. Así se le acabó la vida. Le diagnosticaron cáncer hace unos meses. Y estás. Y todo lo tiene que dejar. No vale la pena. No vale la pena. Yendo tan recio. No te andes vendiendo. En esta vida. Si hay algo que deberías de aprender de mí. No vale la pena. Venderse. En esta vida. Ustedes. Deben de tener tiempo para la oración. Cristo es el nuevo Adán. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Ustedes? ¿Se acuerdan de ellos? ¿En el paraíso? ¿Andaban ellos? Y Cristo es el nuevo Adán. ¿Y qué hizo Cristo antes de morirse? Antes de entregarse a la muerte. En la última cena. El jueves santo. ¿Se acuerdan ustedes que hizo él? Salió. Para afuera de la casa. Donde estaba. Celebrando la misa. La primera misa. La pascua. La cena. Con sus apóstoles. Se salió de la casa. ¿Y a dónde se fue? Al jardín. ¿A hacer qué? A orar. Con su padre. Y es donde él. Le dijo que lo iba a obedecer. ¿Ah? Que iba a obedecer a su padre. Padre si fuese posible. Que se me pase esta copa. Pero no mi voluntad. Sino la tuya. Que se haga en esta vida. Mientras que Adán. Desobedeció. El primer Adán. Desobedeció. Cristo. El nuevo Adán. En el nuevo Jardín. Obedeció. Fruto de la oración. Fruto de la oración. Era su obediencia. De nuestro Señor Jesucristo. Porque oraba. ¿Ustedes oran? Cuando se despiertan en la mañana. Se persinan ustedes. No tienes que hacer grandes oraciones. Y muchas. Como les estoy diciendo. Solo al persinarte. Y persinar tus hijos. Ya estás orando. Ya te estás recordando. Quién es el más importante. En esta vida. Y luego. Cuando están comiendo. Le dan gracias a Dios. Le enseñan eso. Ustedes a sus hijos. De darle gracias a Dios. Antes de comer. Yo me acuerdo. Que estaba. No. Un misionero. En la plena selva. Ahí se fue. No. A Brasil. Y estaba en la plena selva. Un misionero. Y se encuentra. Con leones. Leones. Que estaban casi. Muertos. De hambre. Hoy vamos a hablar. De los leones. Entonces. Este. Este. Misionero. Se encontró. Con leones. Que estaban. Muertos. De hambre. Y ese misionero. Se asusta. Y ya no. No. Empieza a correr. Y a correr. Y a correr. Cuando los ve. Y ellos. Lo persiguen. A él. Y él se detiene. Ese misionero. Se detiene. Porque ya no puede. Corer más. Y se pone de rodillas. Y empieza a rezar. Diciendo. Padre. Le dice. Padre mío. Padre mío. Infunde. A estos pobres leones. Sentimientos cristianos. Para que no me traguen. Estos leones. Y se oye un silencio. Y de buenas. A primeras. El león. Se pone de rodillas. También. Entonces. Él ya piensa. Que ya. Los leones. No. Se han convertido. Porque empezando. Uno por uno. Se ponen de rodillas. No. Y el león. Comienza diciendo. Padre. Bendice estos alimentos. Que vamos nosotros. A recibir. De tu generosidad. Ojalá. Que esto. Les hizo. Reír. Un poquito. A todos ustedes. Que les estoy alegrando. La tarde. Un poquito. A todos ustedes. No. Me encanta. Estar en sus vidas. Para arreglarlos. Su vida. Ahí hagan los comentarios. Pongan caritas. Si se están riendo. Si se están riendo o no. La alegría es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ser gozosos en esta vida. ¿Quién se va a unir o querer unir con nosotros si vamos a tener caras de funeral? La vida es alegre. La vida es alegre. Y hay que ser alegres en esta vida. Es lo máximo. Dios viene a alegrarnos la vida. Y bueno. Vamos a ir a la Biblia. Nosotros. Ahí si tienen su Biblia. Abran al libro. De Daniel. Capítulo 6. Capítulo 6. Ok. Del libro de Daniel. En el Antiguo Testamento. Ahí vamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, infunde en nuestros corazones. Todo lo que ocupamos. Para saciar el sed adentro de nosotros de ti, Señor. Daniel en el foso de los leones. O sea, una jaula. El foso. Yo hasta el español le tengo que traducir a ustedes. Así que el foso es como una jaula. Ok. Ahí donde estaban los leones. Ahí vamos. Con el versículo número uno. Capítulo 6. Y diario el Medo, que tenía sesenta y dos años, se apoderó del reino. Darío. Perdón. Darío. El Medo. Así se llamaba el rey. Darío decidió nombrar en su reino ciento veinte satrapas para que gobernaran el reino. Satrapas eran como gobernadores. Vamos a decir que nosotros en California o en Nevada tenemos un gobernador, pero cada condado tiene su propio también jefe. Entonces, estos eran los satrapas, eran los que gobernaban cierta parte. Bajo el mando de tres ministros, entre los que estaba Daniel. O sea, Daniel era también un oficial del gobierno. A quienes los satrapas debían rendir cuentas con el fin de impedir el menoscabo de los intereses del rey. Daniel sobresalía entre los ministros y los satrapas por sus extraordinarias dotes, por lo que el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino. Están entendiendo, o sea, era el mejor de los mejores, Daniel, entre todos ellos. Entonces, los ministros y los satrapas se pusieron a buscar algún motivo de acusación contra Daniel en lo referente a la administración del reino. Pero no pudieron encontrar ningún incidio de acusación o falta, pues era leal y no se podían reprochar negligencias o irregularidades. Y aquellos hombres se dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, sino es en materia de observancia religiosa. O sea, ellos le tienen envidia, le tienen celos a él. A ver, ¿cuántos de ustedes están en sus trabajos y la gente en su trabajo le tiene envidia? Le tienen envidia y los celos los matan a ellos porque se sienten mejor que ustedes. Y andan diciendo, ay mira esta, esa es la gente la que nos rodea muchas veces y esa es la clase de la gente que rodeaba a Daniel. Muchos de ustedes temen espíritus malos. Mi abuelito me dijo cuando yo estaba creciendo, yo tenía miedo de la oscuridad. Y él me dijo, porque yo no quería caminar en la oscuridad. Y él me dice, ¿y por qué no quieres tú caminar en la oscuridad? Y yo le dije, es que yo tengo miedo de las fantasmas, de los espíritus que están allá. I'm afraid of ghosts, le dije a mi abuelito. Tengo miedo de los fantasmas. Y me dijo mi abuelito, no tengas miedo de los fantasmas. Debes de tenerle miedo a la gente más que nada. Porque los que hacen el daño para nosotros son las reales y verdaderas víboras. Que andan buscando a cómo atraparte y picarte y envenenarte. Y muchas veces estamos rodeados de esas víboras, llenas de envidia y de celos. Solo están buscando levantar falsos o inventar algo acerca de ti. O chismean porque no tienen nada más que hacer. Les mata por adentro su envidia. Los ministros y satrapas se presentaron pues inmediatamente ante el rey y le dijeron, ¡Viva el rey Darío por siempre! Todos los ministros del reino, prefectos, satrapas, consejeros y gobernadores aconsejan unánimemente que se promulgue un edicto real con esta prohibición. Todo aquel que en el plazo de 30 días dirija una oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, majestad, será arrojado al pozo de los leones. Así pues, majestad, sanciona esta prohibición y firma el edicto para que no se modifique conforme a la ley irrevocable de los medos y persas. Ante esto, el rey Darío firmó el edicto con la prohibición. O sea, ellos le están diciendo, firma una ley donde se prohíbe a cualquier persona en tu reino darle culto a otro dios fuera de ti o a un hombre fuera de ti. ¿Por qué? Porque para esa gente los reyes eran dioses. César era dios en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. El César, el que gobernaba el imperio romano, era dios. Por eso los cristianos, los primeros cristianos estaban echados a las fosas de los, a los fosos de los leones, a las jaulas de los leones, a los circos, al coliseo, donde los devoraban los leones y eran como entretenimiento para la gente porque ellos, ellos los primeros cristianos en la iglesia antigua no se dejaban, no se dejaban de caer para rendir culto a otro dios fuera de Jesucristo nuestro Señor, el único dios vivo y verdadero. no se dejaban ellos manipular, nada los podía detener, darle culto a otro dios. Y hoy en día eso es lo que nosotros en eso caemos, dándole culto a otros dioses. cuando algo o alguien es más importante que Dios. Dios es un dios celoso, le da rabia cuando nosotros preferimos algo o alguien más que a él. Es el primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando Daniel se enteró de que había sido formado el edicto, entró en su casa, su habitación superior, tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba para orar y dar gracias a su dios como había hecho siempre. Los judíos, según la ley, acuérdense nuestro Señor, Jesucristo era judío, Daniel era judío. O sea, adoraban solamente a un dios todopoderoso y solo a él le ofrecían culto. Solo a dios adoramos nosotros, los de otras religiones que nos dicen a nosotros que adoramos a María o a los santos. Ese es un pecado gravísimo, adorar a María o adorar a los santos. Solo se adora a dios. Ellos no saben lo que están diciendo porque un verdadero católico solamente adora a Dios, nosotros no le rendimos culto a María, eso es un pecado gravísimo. Nosotros veneramos a los santos, venerar es diferente que adorar. Venerar quiere decir que respetamos a los santos. María por ser madre de Dios merece un respeto sublime, se llama dulia, la dulia es para María y los otros santos una veneración porque ellos llegaron a donde nosotros queremos ir. ¿Y por qué tenemos nosotros imágenes? Porque las imágenes nos hacen a nosotros recordar a quien estamos nosotros venerando o adorando si son imágenes de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Dios o del Espíritu Santo. Y ellos van a señalar en la Biblia que ahí dice que no hay que hacer imágenes. Obviamente eso quiere decir no hagas imágenes para adorarlos, pero la Biblia no prohíbe imágenes. Claro que no, hasta el mismo Dios le dijo a Moisés, haz un serpiente y ponla en un palo. Eso era imagen. El templo de Jerusalén estaba adornado con imágenes, con ángeles. Eso es una estupidez total decir que no hay que hacer imágenes. Yo cuando alguien me viene y me dice, Padre hay que quemar todas las imágenes porque a mí me tocaron la puerta, los testigos y me dijeron que hay que no quemar todas las imágenes. Y yo le digo, bueno, pues dame tu cartera entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, dame tu cartera. Y ahí, sácame un billete y ¡zas! te voy a prender, ¿no? Porque aquí también hay una imagen, hay que destruir todas las imágenes. Todo el mundo trae imágenes, no seamos babosos. Eso de tener una imagen de tu madre, ¿quiere decir que ella es tu Dios? No, pero tienes una foto de ella, ¿no? Y eso te hace recordar a tu madre, no que la foto es tu madre. Esa foto no es tu madre. Esa foto no es tu madre, diles a todos ellos que no tienen. Yo sé que no tienen porque andan repartiendo babosadas y confundiendo a las personas. Ustedes no se dejen, sean normales. Toda esa gente que se cambia muchas veces ya piensan que eso de que ya nosotros somos cristianos y ustedes son católicos. ¿Eso qué quiere decir? Que se sienten mejores. Tú no andas nada en eso. Conozca tu fe. Nuestra fe es la más bonita. Hay que conocerla y vivirla. Y no pensar que la hierba es más buena, que el pasto es más bueno en el vecino, en el jardín del vecino. Solo se te hace. Tú ni sabes cómo ellos viven. Miren, por ejemplo, los de luz del mundo, ¿no? De hecho, ustedes saben el que fundó la luz del mundo, que es muy popular en mi querido México. Y esa secta es muy popular en México, la luz del mundo. En Guadalajara tienen un templo grande. Y ahí van las, ¿cómo se llaman las que llevan las faldas? Las nagualonas. Yo creo que son nagualonas, ¿verdad? Que ustedes les dicen las nagualonas. Y ahí van todas las nagualonas, ¿verdad? Y se tapan hasta acá, ¿no? Que casi no pueden ver. Y piensan que son decentes. La decencia se lleva en el corazón. Obviamente, nosotros los católicos, ¿cuál sacerdote les diría a la gente que viniera destapada? Como yo muchas veces ando diciendo que les voy a poner alba a la gente que viene, por tan destapados que son. Pero bueno, ahí en México, eso de luz del mundo está muy popular, ¿no? Y mucha gente ahí va. Y el hermano Arón, el que fundó esa iglesia, ¿no? O sea, era bien astuto, ¿no? Y la fundó. Y ustedes saben, nosotros tenemos, bueno, por lo menos yo, yo quiero pertenecer a la iglesia que fundó Jesucristo. No que fundó un listo. Yo no sé ustedes si quieren estar en la iglesia que fundó un listo. O si quieren estar en la iglesia que fundó Jesucristo. Pero bueno, este Arón sí fundó esa luz del mundo. Y eso está comprobado. Cuando él se estaba muriendo, porque él era católico antes, ¿ok? Como muchos que después se cambian. Este es Luis Católico. Y bueno, ya se estaba muriendo él y está en la cama para morirse. Y pidió un sacerdote que viniera a que le diera la absolución. Que le diera los santos óleos. Y él dijo una cosa. Pa' vivir en cualquiera religión. Pero pa' morirse solamente en la católica. Pa' vivir en cualquiera. Pero pa' morir solamente en la católica. Es lo máximo nuestra fe. Y esos de la luz del mundo, ustedes saben. Solo les estoy dando un ejemplo. Porque muchos nos tiran a nosotros. Que no, ustedes los católicos tienen tantos problemas. Tantos escándalos. ¡Claro que sí! La iglesia está compuesta por hombres. Los hombres imperfectos. Pecadores. Por eso hay pecado. Y nosotros no somos perfectos. Por eso hay escándalos. Pero ellos que estaban tirando tanto a la iglesia católica. Y más hoy en día que están tirando tanto. Ustedes pónganse a googlear. Que al líder de su iglesia. Lo arrestaron en los ángeles. De pederasta. Porque todas las muchachas de luz del mundo. Primero tenían que pasar por él. Antes de irse con su marido. Antes de casarlos. Primero tenían que pasar por él. Abusaba de la inocencia. Utilizó la religión. Para abusar. Sexualmente. La perversión. Eso no solamente pasa en la iglesia católica. Y muchos de ustedes piensan. En la iglesia católica tenemos tantos problemas. ¿Tú crees que si yo te empezara a decir. Todo lo que pasa en las otras. ¿Ok? Hay que mejorar nuestra iglesia. Mejorarla con la verdad. Decir la verdad. Sacar todo el mugre. No. Manny. Baja la temperatura. Porque se está poniendo caliente aquí. ¿Ok? Hay. Nomás baja. Ya me estoy calentando yo. No sé si es la prédica. O si es. La temperatura. Ahí le bajas nomás con la flecha. No. Arriba. Arriba. Bájale. Muy para abajo. Bájale para abajo. Para que se baje para abajo. Ok. Muy bien. Entonces. Ay. ¿Dónde estaba yo? Ya se me salí del rollo. A veces salgo del rollo bien fácil. No sé si. Pero les gusta a ustedes. Yo sé. Porque les gusta el guato a ustedes. Igual que a mí. Así que. Ahí vamos todos nosotros. Ahí. Continuamos. con. El capítulo 6. Y por qué. Este Daniel. Oraba tres veces. Porque era un buen judío. Y todos los judíos tenían que orar tres veces mirando hacia Jerusalén. Jerusalén en la Biblia significa el cielo. Jerusalén es el cielo. Donde queremos ir todos nosotros. Queremos ir al cielo. Yo no sé ustedes. A lo mejor muchos de ustedes quieren ir al purgatorio. No. Pero yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir a ningún purgatorio. Ok. Nada de eso. Yo quiero ir al cielo. A Jerusalén. Y Jerusalén. Es. El cielo. Por eso tenían que mirar hacia Jerusalén. Entonces cuando la Biblia habla de Jerusalén. Habla del. Del cielo. Para que sepan ustedes. Para orar y dar gracias a su Dios. Como había hecho siempre. Él hizo lo que había hecho siempre. Como yo les estoy tratando de decir al principio de esta prédica. Tienen que agarrar la onda ustedes. Para. Tener. Cierta. Ciertos hábitos. En la vida. Cierta rutina. Eso es lo que te falta. La rutina. Levantarse a tal hora. Comerte los huevos. Para que no te falten. No. En la mañana. Orar. Y continuar con el día. Una rutina. Ir a misa. Cuando hay misa. Ver. No los estudios bíblicos. Como lo están haciendo ahorita. Orar a tal día. Orar el rosario. Rezar el rosario. En tal día. Rezamos el rosario nosotros. A nuestro Dios. Por medio. De las oraciones. De nuestra Santísima Madre. La Virgen María. Y no dejen que alguien les diga a ustedes. La iglesia católica prohibía. La Biblia. Prohibía que la gente leyera la Biblia. Eso es una gran mentira. La mayoría de la historia. No había libros. Los monjes tenían que escribir. Libros a mano. No había máquinas. Hasta. Hace solamente 500 años. En la historia. Que se inventó. La impresora. De Gutenberg Press. Para imprimir los libros. No había libros. No había Biblias. La gente no podía leer la Biblia. Además. La mayoría de las personas. 99% de todas las personas. No podían leer. Ni escribir. ¿Cómo es posible? Que la iglesia. Iba a dar Biblias a la gente. Para que las leyera. No. Pero la iglesia. Inventó. Maneras de enseñar la Biblia. Dios le dio a la iglesia. Algo para enseñar la Biblia. Como el Santísimo Rosario. Los 15 misterios del Santísimo Rosario. Que existían antes del Papa Juan Pablo II. Mi paisano. Santo. Obviamente. Polaco. Porque todo lo bueno viene de Polonia. Obvio. No. Él puso 5 más. Los misterios de la luz. Entonces ya tenemos los 20 misterios. De la vida de Jesús. Enseñando la Biblia. Si te pones a rezar el Rosario. Lo rezas para aprender la vida de Jesús. También el Via Crucis. Todo eso para enseñar la Biblia. A las personas. La iglesia siempre ha hecho una lucha. Para transmitir la Biblia. Ahora. Nosotros. Nosotros pusimos la Biblia. Porque ustedes saben que la Biblia no viene de los. De los de otras religiones. De hecho no existían. Ok. La Biblia viene de nuestra iglesia. La iglesia. Nos la dio. En el año 382. Porque antes del año 382. Existían varios libros. Varias cartas de San Pablo. Varios evangelios. Ustedes pueden encontrar. Otros evangelios. Como de Tomás. O de Santiago. O de María Magdalena. Pero esos evangelios. No aceptó. ¿Quién? ¿Quién no las aceptó? Que formaran parte de la Biblia. No las aceptó la iglesia. Los obispos. Cuando se reunieron en un concilio. En Cartagena. En el año 382. Hasta el año 382. No había Biblia. La iglesia nos la dio. ¿Ustedes creen que la iglesia católica. Iba a dar algo que hablaba. En contra de las enseñanzas de la iglesia. Obviamente no. Que brutes. ¿No? Producir un documento. Que hablaría. En contra. De lo que enseñas. Esa es una brutez total. Todo lo que nosotros creemos. Está en la Biblia. Solo hay que saber dónde. Porque la Biblia es lo máximo. Nuestra fe. Viene de la Biblia. Todo. Todo. Y la Biblia. Viene de la tradición oral. De la comunidad. De la iglesia. La comunidad. Nos dio la Biblia. Las cartas. No todo. Todo. Los libros. Vienen de la experiencia. De la comunidad. Y la iglesia tenía que buscar miles de maneras. Para enseñar la Biblia. La mayoría de los sacerdotes eran brutísimos en ese tiempo. No. Eran lo que se llaman los simplex priests. ¿No? Que solamente podían decir la misa. Ni siquiera muchos tenían el permiso de confesar. Porque había muchísimo feligrés. Y poquitos sacerdotes. Es por eso que surgieron varios órdenes religiosas. Como los domínicos o los jesuitas. Que los domínicos son O.P. La orden de los predicadores. Para predicar. Es después del concilio de Trento. En el año 1530. Estamos hablando de hace 500 años. Cuando surgieron los seminarios. San Carlos Borromeo. Era un obispo en Italia. Que era el protagonista. De que los sacerdotes por fin. Fueran hombres estudiados. Y no brutos. Por eso es tan importante. Que nosotros tengamos sacerdotes estudiados. Con estudios. Que sepan. Y también los diáconos. Y todos ustedes. También que estudien. Es sumamente importante. Agarrar la sabiduría de Dios. Porque a través de los estudios. Dios nos llena. Vamos a ir. Versículo 12. Entonces aquellos hombres llegaron de repente. Y sorprendieron a Daniel. Orando y suplicando a su Dios. Lo encontraron orando. Inmediatamente acudieron al rey. Y le recordaron. La prohibición real. No has firmado tú. Una prohibición. Según la cual. Todo aquel. Que en el plazo de 30 días. Dirigiera una oración. A cualquier Dios. O hombre. Fuera de ti. Majestad. Sería. Arrojado al foso de los leones. ¿Por qué le dicen majestad? Porque le están haciendo la barba. Son bien barberos. No como muchos que vienen conmigo. Ay padrecito. Te queremos mucho. Padre. Eres tan bueno. No. Y detrás te meten el cuchillo. No. Hay muchos en el pueblo aquí. Que dicen cosas de mí. Yo sé quiénes son. Ellos piensan que yo no sé. Y en mi cara me dicen. Ay padre. Te queremos mucho. Y detrás de mí. Dicen peces. Pestes. Ustedes creen que yo no sé. Quienes son. Pero no me quitan el sueño. Porque yo sé quién soy. Pueden andar inventando lo que quieran. Pero eso no me va a quitar el sueño. Y yo sé quiénes son ellos también. Pero eso no me quita el sueño. El rey respondió. Así está establecido según la ley irrevocable de los medos y los persas. Y ellos replicaron. Pues Daniel, el deportado judío, no te obedece a ti, majestad, ni la prohibición que tú has firmado. Y reza sus oraciones tres veces al día. Al oír esto, el rey se disgustó mucho y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres volvieron en tropel ante el rey y le dijeron. Recuerda, majestad, que según la ley de los medos y los persas, todo prohibición o edicto real es irrevocable. De nuevo le están haciendo la barba, ¿verdad? Todos ellos. No como hay muchos que vienen, padrecito, padrecito. Y yo sé quiénes son. No me tienen que hacer la barba una persona que me dijo, padre, ¿no tienes un anillo donde te podemos besar? Si tuviese uno, bueno, ya no voy, les dijera dónde me lo pondría, ¿no? Para toda esa gente. A mí me gusta la gente real, ¿no? Nada aquí. Padrecito. Sean normales, tenemos que ser normales. Nada de hacer la barba. ¿Con qué vienes? Dime, ¿no? Hay que ser regular, gente normal, ¿no? Nada de hacer las barbas. Cuidado con las personas que te hacen la barba. Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al pozo de los leones. El rey dijo a Daniel, tu Dios a quien sirves tan fielmente te librará. Trajeron una piedra para colocarla en la boca. Y el rey la selló con su anillo. Siempre un rey traía un anillo. Y con él de sus dignitarios. Para que no se modificara la sentencia contra Daniel. Luego el rey regresó a su palacio y puso la noche en ayunas. Sin recibir concubinas y sin poder dormir. ¿Por qué concubinas? Porque eso era bien normal en ese tiempo. Que los reyes siempre tenían un montón de mujeres. ¿Ok? Sí. Claro. Hay religiones ahorita que están siguiendo eso también. Hay una parte de los mormones. Y hay algunos que se quieren cambiar con los mormones. Y hay una parte de los mormones que creen en tener varias esposas. Puedes tener hasta siete esposas. Sí. Si las puedes mantener, puedes tener hasta siete. ¿Y por qué siete? Para tener una para cada noche. Y hay una que se llama la jefa. La más mera es la jefa. Y a esa le toca la asignación. Ella asigna. ¿A cuál de las siete le toca tal día? Dice, a ti te toca el lunes. A ti te toca el martes. A ti te toca el miércoles. Y a la jefa le toca el domingo. Porque el hombre está muy descansado. Porque ellos tienen derecho a tener el chaca chaca una vez por día. Pero dos veces el domingo. Sí, porque está muy descansado el domingo. Así que a la jefa le toca el domingo. ¿Se imaginan ustedes pertenecer a una religión así? Yo sé que hay… Bueno, ya. Vamos. Ay, Dios mío. Luego el rey regresó a su palacio y pasó la noche en ayunas sin recibir concubinas y sin dormir. Sin poder dormir. Al amanecer el rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al pozo de los leones. Rayar el alba, ¿se acuerdan del sumo sacerdote que se rayó la barba? Quería decir que estaba en él en rabia. Que tenía la rabia de decir toda la verdad. De exponer todo y ahí va Darío, el rey, a la jaula con los leones donde está Daniel. Conforme se acercaba él y gritó a Daniel con voz angustiada. ¡Daniel, siervo del Dios vivo! ¿Ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Y Daniel le respondió, ¡Viva el rey por siempre! Mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me ha hecho daño porque soy inocente ante él, como tampoco he hecho nada contra ti. Entonces el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron del foso no le encontraron ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Cuando lo sacaron de la jaula de los leones no le encontraron ni un rasguño porque confió en Dios. Confió, aleluya, gloria al Señor. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían devorrado. Estás comprendiendo eso, que la venganza solo le pertenece a Dios y no a ti. Tú no tienes que tomar venganza de tus enemigos. Dios en su justicia va a tomar su venganza y ellos no van a poder en contra de ti. ¿Estás entendiendo esto? No hay que vivir queriendo venganza. No hay que vivir con odio o rencores. Hay que entregarle todo eso a Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. Que la paz de ustedes sea creciente. Ordenó que en todos los dominios de mi reino sea respetado y temido el Dios de Daniel. Porque él es el Dios vivo que subsiste por siempre. Su reino no será destruido y su imperio durará hasta el fin. Y salva, él salva y libera. Aleluya. ¿Por qué hago yo las misas de sanación y liberación? Y este domingo voy a hacer una pero tan fuerte la misa de sanación y liberación. Porque el Dios de nosotros es el Dios que sana y que libera. Y esta noche al final de esta prédica voy a hacer unas oraciones fuertes de liberación y sanación. Sobre todos ustedes, por eso comparten este estudio bíblico. Hay donde está el botón de compartir. Apachúrenlo ahorita. Comparten para que más de sus amigos y familiares se unan con nosotros. Para que puedan ellos llenarse. Con esa sanación que Dios quiere traer y la liberación esta noche. Él hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Y ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¡Uuuh! Aleluya. Y te quiere salvar a ti también esta noche. Te quiere salvar. Aleluya. De cualquier boca. De cualquier león que te ha querido tragar. ¡Uuuh! Por eso yo quiero que ustedes compartan este estudio bíblico en este momento. Y el tal Daniel prosperó durante los reinados del Darío y de Ciro el persa. Prosperó siendo salvo. No le dejó Dios ser tocado por la boca de los leones. A ver, ustedes. Se convirtió ese rey por la fe de Daniel. Y también por tu propia fe se puede convertir tu familia. Tú demuestra a tus familiares, a tus hijos, a todos en tu familia, en tu trabajo, que tú perteneces a un Dios vivo con tu actitud. No con las palabras. Muchas veces eso es lo que yo siento. Que muchos de nosotros somos muy buenos para decir versículos de la Biblia. O de decir algo de nuestra fe. Cállense la boca y demuestren con su actitud. Con su sonrisa. Con su risa. Con su optimismo. Con su vida. Que ustedes son de un Dios vivo. Que puede todo. A lo mejor tú puedes ser la única Biblia. Que tus familiares leerán en esta vida. A lo mejor tú puedes ser la única Biblia. Que los de tu trabajo leerán. ¿Y cuál Biblia están leyendo? ¿La buena nueva o la mala nueva? ¿Eres una buena noticia en la vida de tus familiares y de tus amigos? ¿O una mala noticia? ¿Quién se va a querer acercar a Dios viendo a ti con la cara de pedo? ¿Ah? ¿O con la cara de vinagre? ¿Quién se va a querer acercar a Dios con tu mala actitud? ¿Con eso qué va a pasar? ¿Con los miedos que te ganan? ¿Quién se va a querer? ¿Qué tal? Sea optimista. Luchando y confiando en Dios en todos los momentos. Hasta cuando estás en la jaula. En el foso de los leones. Cuando Daniel se enfrenta a la opción de no rezar y salvar su vida. O rezar y ser asesinado. ¿Qué elige Daniel? Daniel elige rezar. Elige orar. Versículo 10. Cuando descubrí que si rezaba. Él, Daniel. Me di cuenta de que él hizo lo que tenía que hacer como un buen judío. Daniel no solo. Que se va a su casa para rezar una vez. Sino tres veces. Porque era su disciplina espiritual. Era algo natural en él. Entonces Daniel. No recurrió. A la oración. Porque estaba en problemas. Como muchos. Cuando vienen a la iglesia. Cuando les pasa algo en su vida. En el funeral. Todos bien orando. Y después. Ya no los veo. ¿Por qué? Y andan chillando. Cuando les pasan enfermedades. Y después que pasa la enfermedad. Ya no regresan con Dios. Ya se olvidan de él. Ese no es un cristiano. No. Y nosotros somos cristianos. Nuestra iglesia es católica. A la que pertenecemos. Pero yo soy cristiano católico. Nada de que. Ustedes son católicos. Y nosotros somos cristianos. No. Yo soy cristiano. Y un verdadero cristiano. No se da por vencido. Porque le pasan problemas en la vida. Él no dejó. Que lo que estaba pasando. Detuviera su disciplina de oración. No estaba orando él. Porque estaba él. En peligro. De ir a la jaula. De los leones. Sino él oraba. Porque eso es lo que estaba haciendo. Siempre. Era su costumbre. Es. Esa fe. Es la fe de convicción. Tenemos que ser convencidos. De Jesucristo. Y de nuestra fe. No católicos embarazados. Que solo voy cuando me nazca. Solo oro cuando me nazca. Ahorita no me ha nacido. Porque la iglesia no está. ¿Verdad? Como muchos. No. Pero me van a hacer cuando hay una quinceañera. O cuando hay un bautizo. Si me van a hacer. Esos son católicos embarazados. Empansados. Tenemos que ser católicos convencidos. Esta fue su principal convicción. Que Dios estaba con él. Y que no. No le iba a pasar nada a él. Era parte de él. Cuando no tienes una vida de oración. Dejarás que las cosas. Interrumpan. Tu vida de oración. Pero cuando sea tu disciplina. Y cuando sea tu costumbre. Y cuando sea parte de tu convicción central. Parte de quien eres. Serás como Daniel. No. Que no entró en pánico. No discutió sobre la injusticia de todo lo que le estaba pasando. No dijo. No dijo. ¿Por qué me está pasando esto? Como muchos ahorita. ¿Por qué está pasando este coronavirus? No. Él fue y oró. Y en la oración. Le llegó la paz. La persistencia de tu vida de oración. Tiene que ser más poderosa. Que la insistencia de tus problemas. Ahí hay algo que deben de poner. Y compartir con todos sus amigos. Ahí les va. Apunten eso. La persistencia. De mi vida de oración. Tiene que ser más poderosa. Que la insistencia de mis problemas. Daniel se negó a cuestionar el derecho de Dios a ser Dios. Tenía confianza en un Dios cuyas formas, cuyas maneras de actuar, cuyas formas de actuar. Somos incapaces de comprender. Dios es Dios. Y nosotros somos seres humanos. Por eso me da rabia escuchar tantas personas que quieren ya saber por qué está pasando lo que está pasando. ¿Qué te pasa? Ese no es tu trabajo. De investigar por qué ha pasado lo que ha pasado. Hay que dejar a Dios. Ser Dios. Nada de decir. Es por el pecado del aborto que estamos pasando por este coronavirus. ¿Y tú quién eres para saber eso? ¿Eres Dios? ¿Qué te pasa? Está bien no saber por qué Dios está permitiendo que algo o aquello esté pasando. No hay nada malo en no saber por qué me pegó la cáncer o por qué caí en una adicción o por qué se me murió un ser querido o por qué tenemos el coronavirus o por qué perdí mi trabajo. No hay nada malo en no saber y decirle eso a Dios. Dios, nosotros no oramos para que Dios nos solucione todos los problemas que tenemos. Por eso muchas veces muchas personas ahí andan diciéndole a Dios, nombrando todos sus problemas. Dios no es un bruto. Él sabe antes de que tú se lo pidas. Él es todopoderoso. Él sabe todo. Es omnipotente. Él sabe absolutamente todo. Eso nosotros oramos para llenarnos con la presencia de Dios. Esa es la oración para sentir su presencia. De eso se trata la misa. De eso se trata leer la Biblia. Todo para recordarnos que Él siempre está con nosotros. En lugar de tratar de averiguar por qué sucede esto y explicar esto, muéstrale al mundo, a tus seres queridos, a todos los que te rodean. Muéstrale que Dios es todo en tu vida y que tú eres suficiente, que tú eres lo suficientemente humilde como para saber que no eres Dios y que no lo sabes. Y aunque no me gusta la forma en que Dios es Dios, en este momento no importa que no me gusta y que me asusta. No, no importa porque Dios sigue siendo mi Dios y mi lugar es confiar en Él y adorarlo y orar en la cruz. Dios es Cristo que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La clave ahí es Dios mío, que eres mi Dios. Estoy en la cruz, pero tú eres mi Dios. Sé humilde. Sé humilde. No, debemos ser como Daniel, quien nunca fue a Dios para preguntarle a Dios sobre la situación. ¿Cuándo es que Daniel reniega? ¿Ah? No, él no más ora, confiando que Dios no le va a dejar que le pase algo. Cuando intentas usar tu lógica, cuando intentas usar tu cerebro limitado, nosotros tenemos el cerebro de cacahuate, pero nos creemos mucho, nos creemos que sabemos tanto, pero en realidad no sabemos nada. El hombre más listo en todo el mundo era Sócrates, un filósofo griego, y él dijo, Lo único que sé yo es que no sé nada, no sabemos nada, y cuando piensas que sabes mucho, no sabes nada. Cuando intentas usar tu cerebro de cacahuate para entender lo que no se puede explicar, cambias el enfoque de Dios hacia ti mismo. ¿Estás entendiendo eso? Cuando yo me enfoco en tratar de averiguar por qué me pasó eso, por qué mi ser querido murió, por qué me pegó cáncer, o por qué tengo diabetes, o por qué tengo esta adicción, o por qué mis hijos cayeron en las drogas. No, ya estás cambiando el enfoque de Dios a ti. Como que si tú fueras tan capaz de obtener las respuestas a lo que no tiene explicación. Y estás adorando a ti mismo, y no a un Dios. Esa era la actitud, esa era la actitud de Madre Teresa de Calcuta. ¿Se acuerdan de Santa Teresa de Calcuta? Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella no sentía la presencia de Dios por 99.9% de su vida. La Madre Teresa de Calcuta sentía la ausencia de Dios. Ella sentía que Dios no existe, que no estaba con ella. Y de todos modos, diario ella, el modelo de nuestra fe. Hoy en día, para estos tiempos, la Madre Teresa de Calcuta, iba a diario a la iglesia y pasaba una hora adorando a Dios en el Santísimo. Y iba a la misa, aunque no sentía a Dios. Muchos de ustedes están diciendo, ay Padre, pues yo no siento a Dios. No lo siento, no lo percibo, no me llega a Dios. ¿Y qué? Dios qué, cuando tú dices, no me llega a Dios, no lo siento, Padre. No, no lo estoy oliendo, dicen muchos. ¿Y qué? Dios qué, es un perfume, para que lo oyera, para que lo sintieras. ¿Ah? Es un perfume, aunque no lo sentía. La Madre Teresa de Calcuta era su deber. Era monja y no solamente eso, era cristiana. Y vino de un país musulmán, de Albania, ella. Y era su perseverancia, perseveró, aunque no lo sentía. Por eso es una santa. No sentía nada en la oración y en la adoración. Y aún lo hacía en medio de situaciones que desafían la lógica. Si adoras a Dios a través de tu dolor y de tus dudas y contra toda lógica, tu adoración, tu oración puede no darte respuestas. Porque la oración no es para tener respuestas. No decir Dios, yo quiero que tú me respondas. No, la oración y la adoración nos dará, ¿qué? Paz, aleluya, paz. Versículo 18 dice, Darío no podía dormir, estaba inquieto. ¿Ven ustedes eso? No, el rey estaba inquieto, no podía dormir. ¿Por qué estaba inquieto? No tenía paz él. Está en un castillo, el rey, en medio de una vida lujosa, de riquezas, de todo, en medio de una opulencia grande, tenía todo, tenía todo el dinero del mundo, no él. Tenía todo el poder y no tiene paz, no puede dormir. ¿Ah? Con todas las cosas. No puede dormir en paz. Mientras que Daniel está en una jaula, en un pozo de los leones y duerme tranquilamente. Daniel está en el infierno y duerme tranquilo. Aleluya. Esa es la liberación, Señor Jesús. Esa es la sanación que yo estoy pidiendo para todos ustedes. No, Darío no puede dormir en una mansión. Daniel puede dormir debajo del puente. Aleluya. Donde quiera que yo esté, Señor, donde quiera que yo esté, Señor, teniendo o no teniendo, pero mientras que te tengo a ti, yo tengo todo en esta vida. Darío está inquieto en su domicilio del palacio. Daniel está durmiendo en un colchón de concreto. Darío está inquieto con los soldados que lo vigilan para que no le pasara nada. Está vigilado por soldados. Y está inquieto sin paz. Pero Daniel está durmiendo con el león que lo quiere tragar, que lo quiere devorar. Y está durmiendo tranquilo y en paz. Cuando tu fe es correcta, puedes dormir mejor en el infierno a todo lado. No, que alguien sin fe que vive en el lujo. Mi definición de fe es el poder de relajarse. Cuando una persona tiene fe, se relaja. Vive una vida relajada. Pasa lo que pasa. No necesitas lujo para dormir seguro en el brazo de Dios. ¿Estás entendiendo eso? Cuando tienes fe, puedes dormir mejor todos los días siendo despedido de tu trabajo que alguien sin fe que se va a trabajar todos los días. Cuando vives con fe, puedes dormir mejor sabiendo que no puedes pagar todos tus viles. Que alguien que paga todos sus viles con el dinero hasta que le sobre. Pero esa persona no tiene fe. Y está pensando en cuánto volverán a abrir la frontera de México. Por ejemplo, para irse de vacaciones lujosas. O para irse con un médico plástico que les arregle algo, que les inyecte las pompis. O cuando están pensando esas personas reabrirán el casino o el bar, no el antro, o el club nocturno, o el club de las bailarinas. Esas personas no duermen tranquilos. Daniel estaba en paz. La paz es liberarse de los pensamientos o emociones opresivos. Es mi estado de ánimo. Mantengo mi mente en Dios y nada perturbará mi paz. No dejaré que el enemigo se meta con mi mente. Debemos de decir nosotros, esta noche, me niego a dar mi paz a mis problemas. Aleluya. Yo me niego a dar mi paz a mis problemas. Yo quiero que ustedes levanten sus manos y que repitan conmigo. Yo me niego a que le entregue mi paz a mis problemas. Me niego a dar mi paz a la gente, a los leones que me rodean, a los poderosos que me rodean. Yo no voy a dar mi paz a nadie, ni a nada, ni a ninguna enfermedad. Mi paz no está determinada por las estatísticas, sino por mi fe. Cuando Darío se despierta en la mañana siguiente, él va hacia Daniel en la jaula de los leones y le pregunta a Daniel. ¿Qué le pregunta? ¿Estás bien, Daniel? Y Daniel le dice que está bien porque Dios envió. Aleluya. Gloria al Señor. Porque Dios envió a un ángel. Viene lo máximo. Compartan esto. Compartan el estudio ahora para que más personas se unan. Porque viene una oración tan poderosa. Yo estoy sintiendo el Señor Jesús. Tan fuerte el Espíritu Santo está obrando. Aleluya. Gloria. Santo eres Señor. Daniel dice que está bien porque Dios envió un ángel para cerrar la boca del león. ¿Estás entendiendo? Dios tiene ángeles para todo. Y un ángel de la guardia está ahí donde estás tú y siempre está contigo guardándote de todo mal, de toda clase de peligro, de toda clase de enfermedades. Dios envió un ángel para cerrar las bocas, no las bocas ferozas, los picos ferozos. De los leones que lo querían tragar, devorar a Daniel. Dios envió un ángel y cerró el ángel, la boca de los leones que querían tragar a Daniel. Dios envió un ángel para cerrar las ferozas. Dios envió un ángel para cerrar las fauces del león. Y sé que sus bocas se cerraron porque... Ay, aleluya. Porque vi yo cuando estaba orando a esos leones que trataban de abrir su boca. Y de devorar a Daniel. Pero no podían porque Dios cerró la boca de los leones. Ellos trataban. Hay tantas personas que quieren devorarte. Pero Dios les cerró sus bocas. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hace porque te ama. Los leones, Dios no les quitó a los leones su apetito. Pero lo que su apetito les iba a hacer a Daniel, Dios lo detuvo. Dios no dejaría que los leones llevaran a cabo su plan de comerse a Daniel. Los ángeles vinieron y cerraron la boca. Dios no tenía que salir. Dios no tenía que salir del cielo, sino mandó sus ángeles como los está mandando ahorita. El virus está gruñendo, pero no me atrapará. Tengo ángeles a mi alrededor que mi Dios ha enviado para protegerme. Estaré bien yo. Dios no dejará que los leones se llevarán a cabo conmigo. Dios no dejará que algo malo me pase. Ellos seguirán intentando, pero Dios no va a permitir eso. Ellos fracasarán. Sé que el Señor está conmigo porque he visto fallar a mis enemigos antes. Porque he visto a los leones venir y a tratar de tragarme en vivo. Ustedes han visto cuántos leones en esta vida tratar de acabar con ustedes, pero no podían. No acabaron contigo. Estás aquí esta noche conmigo. Eso quiere decir que tienes vida. Dios no permitió que algo malo te pasara. Esa botella, ese alcohol, ese alcoholismo no podía en contra de ti y no va a poder. Esas drogas no van a poder en contra de ti. Ese virus no va a poder en contra de ti. Esa enfermedad no va a poder en contra de ti. Esos problemas no van a poder en contra de mí. Esos problemas de mi matrimonio no van a acabar con mi matrimonio. Esa es la actitud. Esos sufrimientos no me van a acabar a mí. Todo eso que yo estoy pasando en esta vida no va a acabar conmigo. Porque ese ex esposo debería de haberme matado, pero no lo hizo. Esos compañeros de trabajo y no que querían acabar conmigo. Deberían de haber acabado conmigo, pero no podían y no acabaron conmigo. Porque Dios los detuvo. Aleluya. Esa enfermedad, ese cáncer, esa depresión me hubiese ya haber acabado mucho antes, pero no. Me hubiese haber devorado, pero todavía estoy aquí y seguiré estando aquí. Si el Señor no estuviera de mi lado, ¿qué pasaría conmigo? Él ha hecho y hará de mis enemigos el estrado de mis pies. Me sacó de Egipto una vez y me seguirá sacando. Dios me usará para presentarles a mis familiares un Dios vivo por cómo voy yo a manejar esta temporada. La que estoy pasando en esta vida, por cómo voy a manejar yo mi problema, mi sufrimiento. Eso es lo que hizo Daniel con todos los que estaban con él. Por eso Darío, el rey, se convierte y se convertirán tus familiares, tus hijos. ¿Estás creyendo eso en este momento? Mi Dios envió los ángeles. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? Ya les he dicho eso muchas veces. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? ¿Cómo salió Pedro? Salió de la cárcel porque la iglesia estaba orando. Aleluya. La iglesia estaba orando y se abrieron las puertas de la cárcel, dicen los hechos de los apóstoles. Se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Y cómo hizo Dios que se abrieran las puertas de la cárcel donde estaba Pedro encarcelado? Dios mandó un ángel a que abriera las puertas de la cárcel. Y salió Pedro de la cárcel porque la iglesia estaba orando. No, nosotros ahorita estamos, la iglesia que estamos orando. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento, ahí donde estás tú. Y levanta tus manos cansadas, álzalas arriba. Porque vamos nosotros a orar para que se abran las puertas del cielo. Y que salgan los ángeles, los ángeles de tus hijos. Los ángeles de tu esposo. Los ángeles, no, los ángeles de tus familiares necesitados. Tus propios ángeles, ahorita mismo con la oración. Van a la oración de la iglesia orando. Aleluya, toda la iglesia está orando ahorita conmigo. ¿Quieres que Dios libere a tus familiares, a tus hijos? ¿Quieres que los libere de la esclavitud, de las drogas, de las pandillas, De la esclavitud, de cualquier adicción, de la esclavitud, del casino, de la botella? ¿Quieres que tu esposo deje de tomar? ¿Que deje de ser borracho? ¿Que deje él de ser mal hablado? ¿Que deje de tener los temores? ¿Quieres que Dios suelte? Suelte, aleluya, está soltando en este momento. Yo estoy sintiendo que se están soltando en este momento ángeles del cielo. Cada uno de nosotros tiene un ángel en esta vida. Tus familiares, tus amigos, todos tienen un ángel. Y ese ángel por la oración de la iglesia, te tienes que unir conmigo en este momento para que esto sucediera, no en tu casa, en tu propia iglesia, en tu comunidad. Para que todo esto sucediera, te tienes que unir conmigo en la oración de este momento. Levanta las manos, aleluya. Hay que levantarlas y declarar en el nombre poderoso de Jesucristo que se abra el cielo, no que se abra el cielo. Dice la Biblia, toca y se te abrirá. Estamos tocando nosotros ahorita con esta oración al cielo a que se abra la puerta del cielo y que salga el ángel en este momento y que salga ese ángel y que abra la cárcel, la prisión en la cual tú te has encontrado. No la prisión de los temores, de la depresión, de la enfermedad, de tus problemas, de todo lo que tú estás sintiendo, de la prisión, de pensar que no vas a poder, que no vas a salir adelante, no que esto del coronavirus va a ir en contra de ti porque no tienes trabajo, no puedes pagar tus viles, no de todo lo que estás pasando ahorita en tu vida, no en este momento ese ángel está llegando, aleluya, a las puertas de la prisión donde están encarcelados, encerrados tus hijos. Aleluya, gloria al Señor. Y por la oración Dios está liberando. Esa es la liberación, la liberación que Dios quiere para tus hijos, para tu matrimonio. No tú pida como nunca. Abra esos labios que tienes y dices, yo no sé pedir, Padre, yo no sé orar, yo nunca he orado, no importa. No somos nosotros, dice la Biblia, que estamos orando, sino el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos está guiando y nos está dando las palabras que nosotros ocupamos en esta vida para poder orar. Si nosotros no sabemos orar, hay que decirle, Señor Jesús, yo no sé orar. Pero lo que yo sí sé es que yo quiero que mis hijos sean liberados, aleluya. Que los sanes, Señor. Que los toques en este momento. Que me sanes a mí, Señor. No que me cambies, Señor. Yo quiero ser solamente tuyo. Y en este momento yo declaro a ti el único Señor de mi vida. El Dios y Salvador. No, y con mi actitud yo voy a demostrarle a los que me rodean, aleluya. Yo voy a demostrarle con mi actitud que tú eres un Dios poderoso. Un Dios que puede todo. Un Dios que resucita. Un Dios que de la nada formó el mundo con solo su palabra, aleluya. Y yo sé que aunque yo pienso ahorita que no tengo mucho, ahí tengo mi boca. Y en contra de ese demonio y de los espíritus malos que me quieren deprimir. Que me quieren bajar. No, yo declaro con mi boca abierta que tú eres el Rey de mi vida. Tú eres mi Señor y mi único Dios. Y en tu nombre poderoso yo estoy declarando liberación, sanación. Dios está tocando corazones en este momento. Yo tenía una visión. Yo estaba orando con esta palabra y la visión que Dios me dio era la jaula de los leones y los leones furiosos, ah, ferrosos los leones. Querían tragar, uh, querían devorar como el demonio te quiere devorar a ti. La primera carta de San Pedro dice el demonio tu enemigo es como un león rugiente. ¿Saben ustedes qué significa rugiente? que anda suelto en el mundo buscando almas para devorar. Y yo lo vi ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí en la primera carta de Pedro. Resístelo. Aleluya. Resístelo. Firme. Convencido. En tu fe. Eso es lo que hizo Daniel. Él convencido en su fe que no le iba a pasar nada. Eso es lo que te falta a ti. Ser convencido. La convicción te falta en esta vida. La convicción de que los leones me rodean. Aleluya. Tú dile al Señor Jesús. Yo quiero que me llegue la paz a mi corazón. Así nos sana el Señor en medio de la jaula de los leones. No nos llega. Aleluya. Nos llega la paz. Tú dile al Señor Jesús. Yo quiero que tú toques mi corazón. Aunque yo me encuentre en la jaula. No me va a pasar nada. No. Esa es la convicción de una persona que confía en el Señor Jesús. Eso de creer cualquiera lo hace. Pero nosotros confiamos en Dios. Y dice la Biblia. El que confía en el Señor jamás será defraudado. ¿En quién confías tú? ¿Ah? ¿En los políticos? ¿Ah? ¿En quién confías tú? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En las cosas? ¿En quién confías? Yo confío en el Señor Jesús. Aleluya. Gloria. Y alabanza a Él en este momento. Yo confío en Él. Y jamás seré defraudado. Aleluya. Hay que la paz del Señor les toque ahorita. En este momento les voy a dar una bendición a todos ustedes. Prepárense para la bendición del Señor. Mientras tanto no se olviden ustedes el retiro de este domingo de sanación y liberación con nuestra Santísima Madre la Virgen María para que se unan. Ahí les subí yo el video invitándolos al retiro de este domingo de sanación y liberación. Y voy a celebrar yo una misa el domingo con una palabra que no se quieren perder ustedes. Aleluya. Una misa de sanación y liberación a las 12 el domingo en español 12 PM tiempo de California y de Nevada. Compartan ustedes mi página ahí donde dice invita a tus amigos a que sigan a Adam Cotas la página esta de Facebook. ¡Compartan eso! para que les llegue la palabra a ellos. Amas a tus amigos a tus familiares comparta la página porque la palabra de Dios es lo más poderoso que les puede atraer la sanación y liberación. Comparta la página en este momento y ahí tú también ponle un like ponle que sigues esta página si no lo has puesto todavía sigue la página para que no te pierdas ninguno de los mensajes de las misas de los estudios bíblicos y ahí sigue comentando si te gustan estos estudios bíblicos si te está llegando algo yo necesito ver todo eso porque son horas y horas horas que yo estoy gastándome en preparar no que saco yo todo lo que les digo de mi nariz son horas de oración meditación y preparación para llegarles a ustedes entonces yo necesito ver si les está llegando hay donde dice reviews también pon un review si recomiendas a esta página ponme una recomendación si estás recomendando yo cuando tengo mis bajas porque también el enemigo me ataca a mí voy y los leo y mándenme ustedes mensajes con sus oraciones con todo lo que están ustedes pidiendo en sus vidas mándenme esos mensajes muchos de ustedes ocupan tener cosas bendecidas y exorcizadas en sus vidas para que les llegue el poder sanador a través de los sacramentales de la iglesia tengo los paquetes preparados yo y ahí les voy a poner ahorita en los comentarios mi mi querida amiga Corinne ahí les va a poner en este momento en los comentarios allá si ustedes me están viendo de Las Vegas a Las Vegas mandé muchísimos paquetes a mi amiguita Julisita Heredia y ella los tiene en su casa y ahí voy a poner su número para que le texteen y que vayan ustedes por su paquete de cosas exorcizadas agua bendita exorcizada sal exorcizada y bendecida sirio bendecido y exorcizado rosario bendecido y exorcizado y una palma con una carta que les escribí explicando todo porque usamos todo esto según la biblia si ustedes viven en el área de sacramento de Roseville allá de Fairfield o Bacaville o en el área de San Francisco todos ustedes a San José por favor mándenle un mensaje a mi amiga Alejandra ella tiene los paquetes allá Corinne va a poner toda su información en este momento ustedes mándenles mensajes de texto y ellos les van a decir dónde recoger su paquete si me están viendo de la área de Santa Rosa Sonoma o Napa o de otras áreas de Vallejo de la área de esta diócesis donde yo me encuentro por favor mándenle un mensaje a Margarita Chávez Sosa ella tiene los paquetes en su casa que yo le mandé y ella los está repartiendo ahí Corinne les va a poner el número de ella pero si ustedes viven cerquita de aquí como en Ucaya o si viven en este condado de Lake en California o si viven en Williams o en lugares cerquitas de aquí de Clear Lake no sean flojos nada de pésame señor ok yo no tengo las maneras el dinero de poder mandarles los paquetes a ustedes que pueden manejar y recogerlo entonces no no sean flojitos y manejen y vengan a la oficina de la iglesia que está abierta de martes a viernes de diez a dos de la tarde para recoger el paquete de aquí y si viven de otras áreas no el martes no hablen mañana ni ahorita el martes hablen a la oficina de la iglesia entre diez y dos de la tarde y ahí Corinne les va a poner el número para que les aparezca de la iglesia no por favor yo quiero que todos ustedes reciban su paquete es un paquete poderoso de cosas exorcizadas yo siento que la fuerza del señor es lo que más que ocupamos nosotros en esta vida para alejarnos del mal y traernos la paz estoy trabajando fuerte para todos ustedes porque los amo mucho los quiero muchísimo de todo mi corazón y sigo orando por todos ustedes no me dejen por favor en estos tiempos no se despeguen de todo lo que yo les estoy poniendo no se olviden la misa del domingo y el retiro y voy a seguir yo haciendo los estudios bíblicos si eso es lo que quieren ustedes pero tienen que ponerme si les llega algo si esto es lo que estoy compartiendo con ustedes no los están nutriendo ahí pongan comentarios y compartan el estudio bíblico muchos me están viendo pero no hay compartidos yo quiero ver que ustedes compartieron este estudio bíblico pongan share compartir querer es compartir compartir es querer no compartan ustedes el estudio bíblico compartan la página pónganle un like por favor y ahí les doy una bendición a todos ustedes esta noche para todos ustedes mis queridos hermanos y hermanas ahí les va la bendición el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes amén saben ustedes no saben ustedes porque el mar es azul saben porque el mar es azul porque los peces hacen blue 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 a ver si les gustó ese los amo mucho de todo mi corazón y gracias por darse el tiempo de estar conmigo estoy tan agradecido que se unieron conmigo esta noche ahí les va una gran sonrisa y mucho mucho amor de mi corazón los quiero muchísimo y los extraño y estoy yo luchando mucho por cada uno de ustedes que Dios me los bendiga besos para todos